Hola, hola chicas. Hoy les traigo una técnica para matizar el cabello rubio, para darle un matiz cenizo. Vamos a estar utilizando esta violeta de genciana, está en inglés. Es ese antiséptico morado que usan para curar. Es lo que vamos a estar utilizando y vamos a poner shampoo de nuestra preferencia y un poquito de este. ¿Por qué violeta de genciana? Ok, el color violeta da un matiz cenizo o nacarado a nuestro cabello rubio. Hay tintes que ya vienen para matizar, hay tintes matizadores, pero esta es una técnica que la voy a utilizar. Tengo mi cabello rubio y quiero probarla, así que lo he mirado en otras chicas, ha funcionado perfecto. Yo tengo un shampoo matizador en color morado, pero en esta ocasión quiero hacerlo con esta violeta de genciana, chicas. Así que voy a hacer la preparación. Aquí puse ya mi shampoo, que yo normalmente uso que es Pantene, dos en uno, ya viene con acondicionador. Y puse un poquito de violeta de genciana. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mezclarlo y lo voy a aplicar en mi cabello. Esta es una técnica muy natural, que no nos va a maltratar nuestro cabello como un tinte, como un matizador. Pues claro, es muy bueno matizar con un tinte profesional. Pero ya después de eso, si tú quieres seguir manteniendo tu color súper bonito, súper chulo, que tu cabello se mire un rubio cenizo, es bueno hacer esta técnica de vez en cuando. Y así mantendremos un cabello súper, súper bonito. Ahorita lo que voy a hacer, chicas, es mezclarlo bien y lo voy a estar aplicando por todo mi cabello. Y lo voy a dejar un tiempo de reposo de perdido, unos treinta minutos. Ok, chicas, así está mi cabello ahora. Ahora, como pueden ver, pues ya me lo apliqué. Les recomiendo un tip que lo apliquen un poquito nomás. No vayan a dejar caer la botella de un chorro porque esto es muy fuerte. Así que vayan aplicando muy poquito. Hagan la prueba en un mechón. Obviamente no me va a quedar morado. El morado solamente matiza. Quita los reflejos amarillos, naranjas del cabello rubio y lo hace cenizo. Ok, yo lo voy a dejar reposar. Me voy a bañar, chicas. Y después les voy a enseñar el resultado, ok. Chicas, este es el resultado del cabello. Miren, así me quedó. Me quedó un tono cenizo. Me encantó. Ahorita está mojado el cabello, pero ya cuando se seque se va a poder apreciar mucho más hermoso el cabello. Y va a tener ese tono cenizo hermosísimo que hasta tiene un tono, un color brillosito. Espero que les haya gustado el video, chicas. No olviden suscribirse al canal.